Encuentro de los fuentes, rimas y humo Con cada pedido, con el coco que agita todo el tiempo Yo estoy duro, largo paladas Bien improvisado, yo de todos tus hermanos Piscan las manos arriba Con el acuante, al like, atrás a la cura Pero ahora con el monero, sigo con mi style De paso el micrófono a loco, de gaspar Par, 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 par Sería uno o dos, o seremos los dos uno Y nos vamos de viajes juntos a Neptuno Hoy vuelvo de nuevo, y aquí agradeciendo estar Invitación especial, volveré aquí a rapear Vuelvo de nuevo, siendo chilling, feeling, feeling Tantas que desconocidas, tantas que no vi Me siento así, vuelvo a mi sitio Saludos para toda la gente de Che Ahora me saca, hay para la vida Se me rompió el pantalón Pero sigo rimando porque soy un rimón Otra vez sin promesas, tostamos todos los pibes Con única actitud, con los demonios crew Y con Dukku Estamos nuevamente entre H de la familia No me olvidé del pocho, no, no como me ríen del pocho Mira acá me presento, este es un FC Agradece que no tiene piernas y no me cojo el maniquí Y me arroba, en este momento No como me saco así, mira Forzos que hagan del pocho un monumento Y es perfecto, como mi penerepto Pero con esta manga del tribo Mira como yo esto, el pezal es perfecto Don Kui y toda la gente, con gaspar Vamos a ver un 2 en 4, somos más en más Esto es así, como es así, como es el flipa Me ando en crónica, esto es peor que una bomba atómica Mira como usted explica, como una gorma atómica Y a la amiga, y se explica Ocho neta lírica Monito, un giro de cabeza Black Black, tirado, un grado de moda Con la naturaleza, yo represento, quiero ver bailar la gente Aquí está sonando el sonido en Paraná Con más acción, JM en plan La resistencia ya está acá Junto a Don Kui y a Gaspar Sin kilobes está, un art track para volar King Kong natural Tiene un ronzi bueno con mi mandoria especial Ego el sonido, única actitud La cruda está aquí, es cumpliendo su flow Recomienda y matemáticas, está sin distancia Para la gente que quiere flashear Reposión más, equipo nacional, nacional Existen trans ¿Qué pasa? Eso es lo que sientes Este, vivo yo Corazón, de surf, el surf Conquista a las mujeres Con el rap, elección Vamos a las mujeres, ¡aplausos! Vamos las mujeres conquistando el surf Deja un sentimiento Expresando rap, dale Luli baila Vamos, las mujeres empezamos a dejar un poco después de hacer esto Que es la rima, se le en sí, me dedico yo Luli nos prestaba el hielo en el piso rompiendo las tablas ya Mirenla, alto aplauso para las mujeres, somos pocas pero tú más vamos un poco más No necesito ni saltar ni girar para encenderme un leño Nadie es dueño de esta puta realidad Y estamos aquí freestyleando porque mis palabras atentamente van progresando Ando tirando esta bless, se viene del fino flow Y ya lo ves, se cayó, no murió porque resucitó Bajo un litro de ron, él provocó en ese loco Digo un tacto, tiene en acto, cuestión de tacto Es esa piel desde Rosalia Santa Fe Desde que conectamos y a ver cómo ahora hacíamos Hay que poner un poco dinero Y ya lo ves, se cierra, se llama dentro de ese mar Depende de ese mal es aquel que ya miraste De la temperamenta y salón del sol Con tan cuantas veces subirán sin el carisma Tras, en trono bar, bateros y guitarras De la presión de manos, la rabia se zafa Manteras del sarfugai Sig sagas y los palas como un shakrai Grita un titán, no puedo exorcizar Tengo ahí toda esta, lleva poca linch y cancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!